Bienvenidos al tutorial de creación de empresas en TEA FASE. En este tutorial vamos a aprender todos los pasos necesarios para crear una nueva empresa emisora de comprobantes fiscales electrónicos. Debemos tener en cuenta que junto con la instalación de TEA FASE por personal del New Age Yata, la empresa ya habrá sido creada. Este tutorial será de apoyo entonces para aquellos casos en que se incorpore el sistema de facturación electrónica una segunda empresa del mismo grupo económico. Lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador y dirigirnos a la dirección del servidor de TEA FASE que nos fue asignada. Allí nos logueamos con un usuario de nivel administrador y su contraseña. Una vez dentro de TEA FASE, la opción de menú que vamos a utilizar es Mantenimientos, Empresas. Aquí accedemos al listado de empresas creadas. Esta y todas las pantallas de TEA FASE tienen una sección Filtros en la parte superior. También encontramos una grilla con los registros ya realizados. Existen en esta grilla botones para realizar distintas acciones sobre los registros como ser Visualizar, Editar, Eliminar, etc. Por otra parte, en la esquina superior derecha tenemos acceso a realizar acciones generales tales como Exportar a PDF, Exportar a Excel, Actualizar Pantalla y Crear Nuevo Registro. Hacemos clic en esta última acción para crear una nueva empresa. Aquí se solicitan los datos de la nueva empresa. Ingresamos un número de empresa que puede coincidir o no con el número de la empresa en el software facturador, si es que existiera un número, ya que la asociación se da por número de RUC. Luego ingresamos el RUC de la empresa, el nombre fantasía, la razón social, la persona de contacto, el teléfono, la dirección, el proveedor de internet a quien reclamar en caso de interrupciones. Continuamos ingresando el nombre y la versión del software facturador que utiliza la empresa y las observaciones que hubiere sobre la integración en el software facturador ITA FASE. Luego ingresamos el número de resolución de IVA que emite la DGI cuando autoriza a la empresa a emitir comprobantes fiscales electrónicos. Finalmente chequeamos los tipos de comprobantes electrónicos que emite o emitirá la empresa. Y por último cargamos el logo de la empresa, para lo cual cliqueamos en examinar y cargamos el archivo de imagen que debe tener las medidas 200x200. Para concluir, cliqueamos el botón confirmar para crear la empresa y volvemos a la lista de empresas creadas. Como podemos verificar aquí, la empresa ha sido creada. Para comenzar a utilizarla, cliqueamos en el botón de la empresa actual y en el pop-up de las empresas elegimos la que acabamos de crear. Siendo la primera vez que utilizamos la empresa nueva, ITA FASE nos solicita que configuremos algunos parámetros que son requeridos para funcionar. Dichos parámetros son básicamente las cuentas de correo utilizadas para envío y recepción de comprobantes fiscales electrónicos con otros emisores electrónicos. En el presente tutorial no vamos a profundizar en cómo completar estos parámetros. La información requerida es de conocimiento del personal de TI de la empresa o bien de New Age Yata para aquellas empresas que delegan en ella todos sus aspectos de TI. Guardados los parámetros, la nueva empresa está pronta para operar. Muchas gracias. Ante cualquier consulta, no duden en contactarse con nosotros.